Hola mi queridísimo Pisces, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo va a fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto tus mensajes de los ángeles y aquí vamos con el primer mensaje para ti y dice Tienes un don para trabajar con jóvenes y tu propósito divino tiene que ver con ayudar y enseñar o cuidar a los niños y también la invitación es a escuchar a tu niño, a tu niña interior y ahora sí vamos a mirar cómo va tu energía, energía para Pisces, sol, luna, ascendente o Venus te recuerdo que esta es una lectura general, lo aplica para alguien en especial así que puede coincidir total o parcialmente si no coincides lo dejas pasar y ya será en otra oportunidad Pisces, me encanta este poder de manifestación que tienes para esta abundancia y prosperidad que llega a tu vida conecta con la divinidad, con el amor de la divinidad con este gran maestro de maestros que pronto llega el balance y el equilibrio a tu vida en tus temas sentimentales podemos estar hablando de un compromiso, de algo más serio, de un matrimonio o que conoces a alguien, podría ser esta persona de signo Géminis o Libra y digamos que hay una conexión aquí entre almas, llamas, gemelas me encanta esta energía que hay para ti allí está en el universo así que alcánzala, conecta con la meditación la meditación te va a traer respuestas acerca de esa persona que llega y tú vas a sentir en el corazón, en lo profundo de tu corazón que es esa persona, simplemente es esa persona vamos aquí, ahora con más mensajes de los ángeles del amor Aries, también sientes energía, Ariana, Géminis, creo que ya te lo dije vamos aquí con los mensajes adicionales de los ángeles del amor que hay para ti y bueno, mira, mira, acá veo como que mira, el perdonar y aprender es una llave que va a abrir muchas puertas en tu vida y una tiene que ser, una tiene que ver con el amor no significa que si alguien te hizo daño entonces en tu vida sentimental una expareja pues entonces tengas que volver y que eso sea perdonar no, perdonar es mucho más allá es perdonarte a ti mismo que no estés aferrado a ese sentimiento a esa emoción ¿sí? perdonarte a ti mismo por permitirte haberle dejado entrar a esa persona a tu vida y vivir esas circunstancias ¿sí? así es un proceso para perdonar eso es mucho más digamos mucho más complejo pero aquí te puedo dar pistas de lo que haces para para tener un perdón sincero contigo y que te alejes de todas esas situaciones aquí veo como que alguno de los dos en ese momento está sintiendo que el amor no es correspondido aquí te habla que contemples tu vida con optimismo y alguno de los dos está generando alguna codependencia nos está hablando de sentir que el amor no es correspondido y una codependencia emocional entonces aquí vamos a ir mirando qué es lo que va pasando los arcanos nos irán diciendo ampliando esta información puede ser por lo que yo siento acá que puede que no sienta ese amor correspondido porque tal vez tú o esa persona sientan que no los quieren porque no los quieren como ellos quieren ¿sí? espero hacerme entender tú puedes expresar tu amor de una manera y esta persona o tú valorar el amor de otra forma entonces tú tienes una concepción acerca del amor y sientes o piensas de que si no hacen eso contigo entonces no te aman ¿sí? entonces para esto lo mejor es el diálogo esto es lo que siento en este momento vamos ahora con los arcanos que nos dicen para ti de tu energía general piscis cuéntame ¿de dónde me estás visitando? piscis 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 la energía para piscis general vamos a ver de qué nos habla bueno mira aquí viene un renacer después de las dudas después de no tener claridad en tu vida sentimental viene viene como que tú superas tú superas como esta etapa como esta barrera a eso mira a eso nos habla de ese amor no correspondido de ese sentimiento como que tú superas esta barrera que tenías consciente o inconscientemente renaces renaces al amor renaces a creer que existe alguien para ti y ya liberas liberas o sea ese sentimiento de no correspondencia es por parte de la otra persona como que ven ti como una barrera a no querer o una protección consciente o inconsciente pero tú renaces como que tú despiertas y despiertas a ese nuevo amor te das permiso como para poder volver a enamorarte y esto es bonito así mismo esta persona como que se acerca a ti te llama te busca esta persona puede ser un signo Leo Géminis Virgo Aries también lo siento muy presente vamos a ver qué más nos aclara qué más nos aclara acerca de esta nueva persona que llega a tu vida mira el sol veo la energía muy marcada de Leo como te lo mencionaba ahorita y qué más viene a decir te viene a traerte felicidad resplandor o sea te hablo de ese renacimiento de esa barrera que tú eliminas que tú quitas que tú superas sí y puede ser también que hayas hecho a nivel consciente o inconsciente un trabajo de perdón porque aquí veo que la llave maestra para muchas cosas en este momento es trabajar el perdón mira aquí qué más nos dice del amor una estabilidad una felicidad aquí está esa energía de ese rey de oros que viene a protegerte a compartir a cuidar y ambos salen como un nuevo rumbo digamos que esta persona también como que si como que viviera en otro lado como que viene o por medio de un viaje ustedes se encuentran ese es y también simbólicamente nos invita a ese nuevo viaje que inicia a los dos en materia del amor que los conduce a la felicidad a dejar un pasado doloroso atrás y los lleva a la felicidad vamos ahora a mirar qué nos dice acerca de estas verdaderas intenciones qué más nos dice de estas verdaderas intenciones miren definitivamente es un nuevo ciclo quieren cambiar esta persona quiere cambiar no siente en ti mira mira lo que nos habla ahorita del amor no correspondiente y la correspondencia la codependencia nos habla de de temores de dudas pero que esta persona manifiesta si esta persona siente temor duda duda de que este nuevo ciclo se pueda dar como realmente él o ella lo sueña cierto o sea tú estás en ese proceso de limpieza de limpieza de también de de tu perdón de permitirte que otra persona nueva llegue a tu vida vamos a mirar vamos a aclarar más qué más nos dice acerca de estas verdaderas intenciones para ti qué más nos dice esta cartita quiere salir de estas verdaderas intenciones mira finalmente esas barreras se superan veo que aquí tanto él ella superan esas barreras y tú también en ese renacer pues mira todo empieza como a florecer aquí estás tú rey reina se escuchan se escuchan tú estabas como un poquito eh aislado aislada alejada pero esta llamada este despertar hace que tú digas sí como que aquí hay algo bueno en lo que yo puedo confiar y en lo que yo he soñado he tenido expectativa así que mira aquí se empiezan como a aclarar como a ver luz empieza a ver como una luz en medio del camino acerca de esta realización en tus temas de aterrizar estos sueños de deseos de amor y también para esta persona pues también se abre como esa estrella esa luz al ver que tú vas como liberando esa barrera ya habíamos hablado que puede ser una barrera consciente o inconsciente que hayas generado todo esto con el propósito de protegerte y de sanar también tú en silencio estas heridas vamos ahora con la percepción que esta persona tiene de ti que percepción tiene de ti mira aquí te sientes como una persona así sensible intuitiva que tiene mucho para dar que quiere darte quiere ofrecerte tiene algo un regalo muy importante para darte que esto va a marcar algo algo trascendental en la relación entre ustedes y también pues hay algo como para para disfrutar una celebración aquí como entre amigos veo también una celebración muy cercana vamos a ver qué consejo te da para finalizar qué consejo te da mira nuevas propuestas puede ser este es un consejo general vienen para ti nuevas propuestas nuevos proyectos nuevos trabajos o esta nueva propuesta de amor que llega para ti así que me encanta aprovecha todo lo nuevo en este nuevo renacer y vamos con el mensaje del cristal para ti que cristal debes trabajar nos habla de la turquesa y dice camino espiritual cada día vas definiendo con más claridad tus auténticas creencias lo cual te induce a hacer los cambios vitales necesarios te deseo el más grande de los éxitos y nos vemos en tu próxima lectura en tu próxima lectura y nos vemos